Bueno señores, aquí me encuentro nada más y nada menos que en los Algarrizos, en los Algarrizos, miren aquí todo este entorno y aquí acabo de descubrir este canal, pero muy importante, con muy buen rating, Algarrizo Estudios 849, Algarrizo Estudios, vamos a subir pues esta estructura para conocer más de cerca en qué consiste este canal de televisión que es un canal alterno, el mayor rating de los Algarrizos para el mundo, 849 Estudios, miren por ahí el logo, miren qué belleza señores, qué tremendo canal, que nada, nada tiene que envidiar a ningún otro canal pues del país, con una estructura, bueno aquí estamos entrando, Algarrizo Estudios, qué belleza, qué belleza de canal, qué belleza, aquí vemos por ejemplo, ahí está, 849 Algarrizo Estudios, un tremendo canal, un lobby bellísimo, están en todas las plataformas sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, en todas las plataformas sociales, vamos a entrar para acá, a ver qué tal este canal, pero una belleza, aquí estamos en el estudio, aquí estamos viendo, el estudio de televisión, miren qué belleza, ahí está la transmisión, vemos por acá, vemos por acá, que hay un programa en el aire, en 849 Algarrizo Estudios, me encanta este canal, es una ventana importante para pues dar oportunidades a los jóvenes, me ha agradado mucho y cuando viene a ver me animo y hago un programa aquí también de televisión, pero ven acá, no, 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 pero miren quién está ahí, miren qué figura, está en el lobby, espérate, ese es Winton Paulino, Winton, 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 ¿cómo tú estás? No, no, mi hermano, pero espérate, ¿y qué tú haces aquí? No, no, pero los tíos no tienen más, tú acabas de llegar y ya abriste la mascota y está escribiendo un tema, ¿verdad? Señores, aquí estoy en Algarrizo Estudios con un símbolo de los Algarrizos, con un símbolo de mi comunidad, Winton Paulino, Muchas bendiciones, muchas bendiciones, oye, el compositor más destacado que tenemos aquí en los Algarrizos, con mayor, más prolífero, con mayor cantidad de temas pegados, dice Morillo que es el protagonista, sabemos que eres tú, ¿cuál ha pegado más temas, Morillo o tú? Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que yo no me fijo mucho en eso, yo me fijo de Morillo en que sus canciones, sobre todo dos o tres, han hecho en mí una raya así, marcada, que no hay forma de marcarse, por ejemplo, ay no me quería nada, ay no me quería nada, ella cocinaba un pollo, le daba en la mitad, y a mí solo me guardaba la patica nada más, o si no, guay vieja, no me quité todos los cuantos, ese es Pedro Morillo. Pedro Morillo, una estrella, una estrella, yo sé que esos dos temas en mí. Pero tú reconoces que Morillo es mejor escritor de merengue que tú, tú lo reconoces. No, oye, ¿qué me pasa? Yo no puedo decir que él es mejor que yo, ni yo mejor que él, porque es que cada quien tiene su manera de escribir. Ah, bueno, cada quien tiene su sí. Cada quien tiene una forma de escribir, y yo no puedo decir, yo soy mejor que él si no tengo algo que tiene él. Es correcto. Yo no puedo decir mejor que yo si no tienes algo que es un truco que tengo yo, entonces todos tenemos los dos. Es correcto, Winton. Winton, pero cuéntame, dime qué tú buscas por este canal. Ahora mismo, precisamente en este momento, me estoy llenando de como una visión de algo como que me está moviendo, y es algo que dice así, Yo con Leti que votaré, viene mi regidora, los números están diciendo de Leti llegó la hora, es hora de sangre nueva, con una nueva visión, y Leti está preparada para darnos solución. Sí, pero eso es para una regidora. Sí, que ella es amiga del maestro Fausto Sánchez. No, 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 espérate, espérate, mira, mira quién viene ahí, señores, pero esto no puede ser coincido. Precisamente acaba de llegar. El maestro Fausto Sánchez, haciendo su entrada, ahí viene Fausto Sánchez, mirenlo, señores, Fausto. Maestro, ahora mismo estamos hablando de ustedes. No, pero venga acá, maestro, te voy a abrazar. Saludar a esta leyenda, a este actor que nos llena de satisfacción, de mucha alegría, saber los éxitos que ha cosechado, ha estado en Estados Unidos, tu producción de cinematográfico, porque hay que hablar de todo un poco. Sí, hay que hablar de todo un poco. La obra que ha puesto en escena. Esto es un junte que yo lo quiero ahora mismo, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Maestro, estaba conversando con Winton Paulino. Esa gloria nuestra. Es una gloria, una gloria. Es una estrella, súper estrella. Una estrella, una estrella. Winton, pero todo el mundo aquí te quiere, ¿cómo es? Bueno, porque yo también quiero a todo el mundo. Ok, maestro Fausto Sánchez, un ícono de la cultura en los salcarrizos, quien le da como esa gran dimensión al carnaval de los salcarrizos que impulsamos, pero que él retoma con mucha responsabilidad y entrega. Me siento muy honrado yo de haber sido seleccionado primeramente por Giovanni Jerez para escribir la canción del carnaval. ¿Cómo dice la canción del carnaval de los salcarrizos? El carnaval de los salcarrizos. En este mismo mes, celebró el carnaval para su gente buena, un gran carnaval bonito. Los tigueres pintados, cientos de macarados, se filan las comprasas que vienen de todos lados. Pero el carnaval de los salcarrizos tiene y tiene su carnaval. El carnaval para disfrutar. Giovanni Jerez, ideólogo del carnaval. Eso, pero también honrado porque el maestro Fausto Sánchez una vez propuso y decidieron que yo fuera el rey momo. Sí, sí, sí. Estoy muy orgulloso de este verano. Pero además dimensiona el carnaval, o sea, le da mucho vuelo, mucha grandeza. Maestro, vamos entonces a jugar como en la entrevista con los dos, porque es que ustedes tienen tantas cosas para uno preguntar. Maestro, ¿cómo suben sus afanes por la cultura? O sea, ¿cómo usted se inicia? ¿Cómo usted arranca? Porque la gente cree que usted inicia en los salcarrizos y no sabe que usted ha recorrido el mundo a través de otras disciplinas artísticas, además de la actuación, como es la danza folclórica. Claro, claro. ¿Cómo usted se inicia? Yo salgo del Club Deportivo Cultural Quisqueya, establecido ahí en Zavica, la calle Caridad. Y de ahí entonces hacemos un contacto con un joven llamado Curi, de ahí de Buenos Aires, Herrera. Curi. Curi. Que fue uno de esos profesores que ambulaban así y llega aquí a los alcariños. Yo le he hecho mano, pa, y lo meto al Club Quisqueya. Y de ahí comenzamos a ensayar con los niños. Ahí aparece Santo Mangulina, que pasa a ser parte, claro, es parte de esa cosecha. Está vivo, Santo. Todavía anda rodando por ahí ese personal. No, pues yo quiero, hay que llamarlo, hay que llamarlo. Claro. Cuando usted ve, a ver si aparece aquí, porque eres parte de este. Sí, se aparece, sí. Claro, entonces de repente nos vamos a viajarte a la cueva colonial con el maestro fallecido a destiempo, el maestro René Carrasco. Sí. Esa gran gloria del folclor de la República Dominicana, el arzobispo meriño. Y yo viajaba con un grupo, Jerez, más de 50 jóvenes que nos íbamos todos los días. Y el pasaje lo conseguíamos con una botella que recaudábamos ahí, cambiábamos por Yaniqueque. Había desayuno porque las huevas eran a peso. ¿Y cómo usted entra al Teatro Rodasco Dominicano? Porque también hay que decir que usted fue miembro del Teatro Rodasco Dominicano, fundador. Que es uno de los teatros oficiales más importantes del país. ¿Cómo usted inicia? Entramos precisamente con ese contacto. René Carrasco, antes de fallecer, lo habían contactado para representar al país en el séptimo Festival Nacional de Folclor Estado Lara en Venezuela. Y ya yo soy parte de la delegación. Ahí, primero bailarín. Primero bailarín. Junto con un hermano que tengo que mencionarlo. Porque los créditos se dan. Sí. Hay gente que es tacaño. José Aristide García Olivo. Que es de los Alcarrizos también. También de aquí. Que ha triunfado en Venezuela, Estados Unidos, una estrella. Claro, que incluso trabajó con el hijo de Cassandra Lamiron. De Cassandra Lamiron. Conchilleo que era diplomático en Puerto Rico. Y luego se va a Venezuela y por ahí se tejen una serie de cosas. Bueno, después vamos a ver ahora en unos minutos cómo el maestro incursiona en los Alcarrizos y cómo asuma el carnaval y otra parte de su vida y de su historia. Pero con Winton que está aquí. Winton, tema tuyo pegado. Mencióname, qué sé yo, tres. El más reciente pegado a nivel mundial. Porque fue a nivel mundial que se pegó. Fue Ozuna y Omega. Se llama Llegó la Para. ¿Cómo dice? Llegó la Para. Llegó la nata. Llegó la grasa. Llegó la para. Tenemos así. ¿Ese tú? Sí, tenemos así nos van a morir mi muerte porque quieren vivir mi vida. Y yo tengo uno nuevo que se llama Suena en tu docina que el maestro Fausto me dijo prepáramelo ese tema, Caravallito, que va a dar con duro y vamos a preparar ese tema. Pero realmente mañana, mañana sábado, nosotros tenemos a los Alcarrizos Canta, La Novelencia contra las Mujeres en la playa de Boca Chica, en lo cual muchos comercios de Boca Chica van a estar mirando la tarima, los talentos de nosotros para elegir lo que le van a dar espacio en algo llamado Beast Night Fever. Bien. Fiebre de la playa por la noche, para que los talentos de nosotros estén en la playa. Es en Boca Chica. En Boca Chica, sí, que es la playa de nuestra provincia. Entonces, vinimos aquí al canal porque queremos con una comisioncita del maestro César y también de Carlos y del maestro Fausto. Vayamos donde el alcalde para presentarles lo que tenemos ahora aquí para que nos dé la manita. Atención, atención, crítica de carnación, soy yo que te voy a meter los cachos. Ayúdame a Winton, que ese es mío, ese es bueno. Winton, el perrito, el baile del perrito. El baile del perrito, por la plaza de baile del mono, el hombre llegó para. El taqui-taqui y los ilegales, la serie de quinitón. Dicen los americanos, que ustedes son muy bonitas y no tienen una playa como la de Boca Chica. Bueno, maestro Paco Sánchez, usted llega a los alcarrizos y entonces asume en una de las etapas de la gestión del alcalde de Junos Santos la dirección de cultura del ayuntamiento. Y usted le da un impulso tremendo al carnaval. Háblenme de ese proceso de forma como sintetizada, breve. Yo no quiero ser egoísta, les damos, porque usted parte, usted lee el inicio, la impronta, la establece Giovanni Jerez como creador y fundador del carnaval. A quien le decían loco porque se emocionó, se enamoró de ese proyecto y lo llevó hasta la conclusión. Y Ángel Luis Rodríguez, que fue siempre un apoyador de todas estas iniciativas, le da 35 mil pesos para que el diablo se lo lleve. ¿Cuántas versiones del carnaval usted hizo? Yo hice tres. Nosotros hicimos como ocho, como ocho, como ocho, como ocho, hay que mencionar, con otro maldito loco, Ramón Ulloa, un fajador, un trabajador, y logramos que el carnaval se estableciera en las oficinas de la presidente. Oye, claro, ahí que se comienza a crecer el carnaval porque el carnaval no tiene el apoyo en términos económicos. Pero, ciertamente, no hay posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Y con el señor Escaño, que nos dio acogida y nos apoyó, entonces se hizo adulto. Bueno, espérate, mira, que acaba de llegar, eh, 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 Santo Tierra Adentro. Oye, mira, ¿quién fue que lo llamó? Santo, yo pregunté, el equipo, ¿santo está vivo? Pero es una broma. Santo, santo, la gente. El que está abuelo no es fuerte. Oye, Santo Tierra Adentro es un icono de Alcarrizo. La gente le conoce que Santo Tierra Adentro fue el primer varón del cementerio de Miche y después cogió para acá con los marcelanos. Santo, ¿cómo es que se llama tu grupo folclórico? ¿Cuántos años tienes? Valés folclórico Tierra Adentro fue fundado el 27 de agosto de 1983. 83, tú eres el primer profesor de danza folclórica aquí en los Alcarrizo y después que viene entonces Fauto Sánchez, pero tú ya estabas. Correcto. ¿Trabando con los niños? ¿Es el papá? Sí, lo que pasa es que Fauto trabajaba a nivel... muy alto, muy profesional, la danza folclórica, pero el pionero de los niños aquí en la danza ha sido Santos Magulina. Correcto, correcto, eso es así. Muy bien, muy bien, Santos. ¿Y en qué proyecto estás ahora? Estamos trabajando con los niños, dando clases en el ballet folclórico en la escuela Enrique Carvajal en la F. Muy bien, muy bien. Maestro Fauto, ¿su programa de televisión a qué hora y por dónde? Primicia Mañanera, de lunes a viernes, todos los días, de 8 a 9 de la mañana para informar, orientar a la familia dominicana, un programa interactivo, participativo, comunitario, religioso, político, cultural, artístico, deportivo, de todo. Muy bien, muy bien. Huito Paulino, la actividad de mañana, dímela ahora, que estamos ya en la parte de la... A las 3 de la tarde, estamos en Tarima, ya en Boca Chica, salimos a la guagua, con Dios delante, con eso de las 9 de la mañana, salimos todos de aquí, 50 gestores culturales y artistas y talentos. Pero quiero despedirme con algo que dice así, la cultura alcarricense se miste de gala con su primer escenario televisivo, Viernes Cultural de Primicia Mañanera, por 8 a 4 a 9 de la mañana, Pausto Sánchez, Giovanni Jerez, Winston Paulino y Santo Mangulina. ¡Sincero!